no hay luz esta bandera madura no hay luz 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 Ragnar, te tengo que decir algo mira, llegó la luz mano, mano, venga, ya te cae mano ya llegamos menos lindamos ganado cafo, cafo tú eres cafo, cafo ¿de qué me sacan? yo no me voy entienden, mira, si no son nadie no se lo hagan que su lírica es demasiada en el hotel tomao en el hotel tomao marico, no se no, marico, todo está prendido por todos lados marico, yo tuve una vaina que no, marico, se está prendiendo mano, tenemos el hotel tomao mano el hotel tomao marico, me sacan Gracias.